Música La flor de mi ilusión La mató el frío de un invierno Clotín, gratis, frío, dolor, pobre, dolor Hoy eres sepulcro y paz De mis ansias de vacío ¿Por qué no vuelve más Lo que ha hecho un prevecí? Ay, que se han hecho los besos Que con el perezo me distes a mí Todo lo que convió en el libro Con su mano triste para no volver Siendo mi ilusión primera Sonista de tumba de mi último amor Durante los manos de una voz caliente Con bolsa de maldición Que con el recuerdo bravado Con la monta de perna Sobre el alma ambiente y el acudir Y por eso el botín y el mamá medita Pago en el corazón Con tu nombre pito Con una sentencia de no poder olvidar El corazón de mi amor ¡Suscríbete! 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 la solita y la tumba de mi último amor, juramento malo de una boca al diente con consola y la visión, pero el recuerdo grabado. Con una monta que esterna sobre la alma mía, triste la cruz mía, mi corazón retinieblado y meditado provocando el azar, con tu nombre escrito, con una sentencia de no poder olvidar, el corazón que te amó.